¡Ya ves BB! ¡Esas si son ofertas! Este video te voy a dejar el link o acá arriba en una esquina con una tarjeta. Ese video tuvo un montón de apoyo, por lo que decidí hacer otro igual, con más cosas de veterano. Así que si te interesa saber si eres o no un verdadero veterano, quédate en este video. Porque esto es un top 5 cosas que solo los veteranos de Free Fire conocen parte 2. Número 5. No existían las patinetas. Con esto me estoy refiriendo a que antes al tirarse del avión lo hacíamos sin una patineta. Así como si nos estuviéramos tirando de un avión de una manera normal. Claro que no es muy normal que alguien se tire de un avión. Pero bueno, cuando Garen introdujo a esta patineta que aparecía cuando te tirabas del avión. A nosotros nos pareció algo muy sorprendente e innovador en el juego. Pues porque ya habían cosas similares a eso en videojuegos como el Fortnite. Este cambio tuvo mucha aceptación por parte de los jugadores. Y por eso es que hasta el día de hoy no se ha hecho ningún cambio. Número 4. Rinan Village. Aquí no voy a hablar sobre un sitio eliminado de los mapas. Sino de un cambio de un mapa a otro. Los que llevan mucho tiempo jugando recordarán que Rinan Village era originalmente un sitio del mapa de purgatorio. El cual tenía dos características muy notables. Una de ellas era su abundante loot y la otra era su aspecto japonés. Muy bonito por cierto. Era como un paraíso para los otakus. Y aunque era un buen lugar en el mapa, casi nadie caía allí. Y esta fue la razón por la cual Garena decidió eliminarlo del mapa de purgatorio, rediseñarlo y colocarlo en el mapa de bermudas. En el cual se mantiene hasta el día de hoy. Número 3. Carros Monsters. Los jugadores nuevos cuando ven los carros Monsters piensan que estos son vehículos que recientemente aparecieron en Free Fire. Pero no es así. Ya que estos carros son una de las cosas más antiguas del juego. Solo que con la diferencia que antes en las partidas se podían encontrar más de 15 carros en todo el mapa. No como ahora que con suerte encuentras uno o dos. Así que las batallas finales de antes no se decidían con armas. Sino con un juego de carros chocones. Y si tú no tenías un carro Monster, era imposible que ganaras. Luego Garena se dio cuenta de su error y decidió disminuir la cantidad de carros que se podían encontrar por partida. Número 2. Ahora si vamos a hablar sobre un lugar eliminado de Free Fire. Werecrage o bueno si se dice así porque no se como se diga. Era un sitio en el que solo había dos casas L. En las cuales no había mucho loot. Así que no es un lugar que recordemos por eso. Más bien es un lugar que nos trae recuerdos y nos da muchísima nostalgia. Después de un tiempo este lugar fue eliminado por el agrandamiento que tuvo Hangar. Y por las casas que están cerca de Clock Tower. Pero sin duda alguna es uno de los lugares que más es recordado por los veteranos del juego. Número 1. La isla misteriosa. Esta era una isla que albergaba muchos misterios. Ya que era la parte más lejana del mapa de Bermuda. Y apareció en el año de 2018 y por esa razón no muchos la recordamos. Tenía un círculo que se podía observar desde el mapa general. Así que las teorías no se hicieron esperar. Algunas de ellas eran de que en esa isla hacían experimentos peligrosos. O que de ese círculo iban a salir zombies. Un nuevo vehículo. O un nuevo personaje. Y otras teorías como que de esa isla iba a aparecer un monstruo para algún evento del juego. E incluso había gente que... Había gente que aseguraba haber visto Ognis y haber sido abducido por ellos. ¡Abduskan! Lo sé. No sé qué tipo de cosas esa gente se metía para sacar esas teorías tan locas. Pero luego Garena simplemente sin explicación alguna eliminó esa isla. Y colocó lo que ahora conocemos como Rinan Village. Bueno, esas son todas las cosas que diré por el video de hoy. No se olviden de dejar su buen like y de comentar para seguir trayendo contenido similar a este. Tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. También puedes compartir el video con tus amigos y seguirme en mi Instagram como Stickplay. El link estará acá abajo en la descripción del video. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido que es lo más importante. Y nos vemos hasta un próximo video. Chau.